Este amigo no más se te viene hasta el borde de la copa de champán Esta noche de parra y alegría enorme que en mi alma quiero dar Esta última parra de mi vida, de mi vida muchachos que sepan Mejor dicho si me ha ido tras de aquel día que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho si la quiero y jamás yo la podré olvidar Yo me borracho por ella, ella quien sabe que amar Este amigo más chamba que todo mi dolor bebiendo quiero dar Si la ven amigos diganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y rindemos nomás la última que va Que tal vez también ella ahora estará Yo la quise muchacho si la quiero y jamás yo la podré olvidar Yo me borracho por ella, ella quien sabe que amar Este amigo más chamba que todo mi dolor bebiendo quiero dar A ver amigos diganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue No, 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 no... Gracias por ver el video